...el artista del año. A continuación seguimos con el desfile de canciones. Viene Angelo Moranti, también representante de la ciudad del sol y del acero sudamoso. El programa estará en repetición esta noche a partir de las 7 en punto de la noche a través de Radio Megatón. Radio Megatón buscando el artista del 73. Angelo Moranti para este día de canciones trae un tema especial con el cual inicia su interpretación y su participación en nuestro espacio. Se trata del tema que consagró a Jorge Villaville, Los Guaduales. Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen almas. Y los he visto llorando, y los he visto llorando, cuando en las tardes se estremece el viento y lo falle. Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen almas. Y los he visto llorando, y los he visto llorando, cuando en las tardes se estremece el viento y lo fallece. También los he visto llorando, cuando en las tardes se estremece el viento y lo fallece el viento y lo fallece el viento. Al paso alegre del campesino, y como vamos llorando o cantando por la vida. Somos como los guaduales a la vera del camino. En el escenario, Angelo Moranti, quien participa por la ciudad de Sogamoso, la ciudad del sol y del acero, en nuestro concurso Cante y Triunfe, que organiza el Departamento Artístico de Radio Megatón. Continuamos en esta mañana especial de canciones, escuchando la voz de Angelo Moranti, que nadie sepa a mi sufrir. No te asombro si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi propio corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de tu amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca lo soñé, y por esto se cerraron de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor, amor de mis amores y dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de todos no se enterará. Mejor con decir que otro amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mi conciencia. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca lo sentí, si por estas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor, amor de mis amores, dueña mía, que me hiciste que no puedo confundarme sin poderte contemplar. Y ya te pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que comprende ha que no te nombre nunca mal. Amor, amor de mis amores y dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de todos no se enterará. Mejor con decir que otro amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mi sufrir. La voz y las canciones de Angelo Moranti. Informamos a nuestros oyentes que a partir de...